Primer tercio del siglo XVI. Juan de Soreda. Pintura plateresca manierista, pintura que él aprendió ni más ni menos que del gran Rafael Sancio. Representa a santa librada virgen y mártir del alba del siglo IV del cristianismo. Escenas alusivas a su muerte, a su martirio por degollación, por decapitación en el centro de Francia, en la Quitania, entre Toulouse y Burdeos. Y arriba la escena del Calvario, en las decoraciones laterales de los elementos arquitectónicos, los trabajos de Hércules, santa librada, virgen y mártir. El obispo Bernardo de Agen, espero luego poder enseñarte su enterramiento, cuando en el año 1124 restaura, reconquista a la diócesis de Sigüenza, emprende la obra de la catedral con los tres patrones tradicionales, matrices y motrices de una catedral. El culto a María, Santa María de la Mayor, de quien ya te he hablado, la presencia monacal, inicialmente monjes canónigos regulares de San Agustín, y la presencia de las reliquias de un mártir, de una mártir, en este caso Santa Librada, cuyo enterramiento plateresco también estás viendo ahora, en un conjunto soberbio, el conjunto del crucero norte de la catedral, obra, ahora te lo muestra Juan Antonio, el Cámara del Obispo Fadrique de Portugal, en el primer tercio del siglo XIII. El 20 de julio celebramos a Santa Librada, la mártir, bajo cuyas reliquias, o con cuyas reliquias, se edificó, mira ahora las naves y las bóvedas de nuestro templo, se construyó hace 850 años de su dedicación litúrgica, 852 para ser precisos, esta catedral. Era un adolescente que por defender su fe sufrió el martirio. Este vídeo va por los devotos de Santa Librada, que los tenemos en Sigüenza y en otros lugares de España, los tenemos en Italia, los tenemos en Panamá, y los tenemos también, ya han llamado que van a acudir, en Madrid, en Sevilla y, como os decía, en distintas localidades. Y va por nuestros adolescentes y por nuestros jóvenes. Que Santa Librada ruegue por nosotros. Mientras tanto, disfruta de nuevo del crucero norte plateresco de la catedral, sin duda alguna, tras el doncel, la joya de la corona de la catedral seguntina.